MADRINA 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 ¿Por qué tiene que pasar nuestra desgracia? A mi puta MADRINA MADRINA Ver que inútilmente... Uy, Cholito, mi hijito, ¿cómo le pasó? ¿Cómo que nada, mi amor? Ese puchelito es por algo, ¿qué me le pasó? No, usted siempre es así, mi hijito, nunca culpa a nadie, dígame. A ver, ¿quién fue ese mal a ver que me le puso la mano encima? ¡Nadie! Pero, Chalén, yo te conozco, tú eres demasiado buena, nunca acusas a nadie. Mira, eso no se puede quedar sin ti. Para eso tienes tu mamá, para que te desvientas. Y nadie, nadie se me va a poner una mano encima, vamos a ver, ¿quién dices? ¡Rabertito! ¿Quién me le pegó a mi Cholito? Como quisiera tener a ese secuestrador en frente mío. ¿Apareció tu hijo? Se toca la puerta, se pide permiso para entrar. No, no apareció, estoy hecha un malojo de nervios. Ay, mi querido niño, protégemelo. Ay, no, 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 debe ser horrible para una madre no saber dónde está su hijo y menos en la mano que ha caído. Dios mío, es horrible, se siente una angustia, un dolor en el corazón que no se puede explicar. Ay, yo también sufro, no crea. ¿Y usted por qué se apenas conoce a mi hijo? Por mi integridad física y la del barrio, pues. ¿Qué tiene que ver? Ay, no se da cuenta que este es un ajuste de pandillero. ¿Pero qué tiene que ver mi Cholito? Si él es bueno, él se lleva con todo el mundo, él no se merece lo que le está pasando. ¿Estás segura? Ay, porque para mí tiene una traza única de pandillero y para mí que es el jefe de la banda de los latinos. A ver, un momentito, yo no le voy a permitir ni a usted ni a nadie que se meta con mi hijo. Para eso tiene quien lo despierta, como sea. Pero para mi tranquilidad yo necesito ver el récord policial del muchacho. Ay, está bien, lárguese de mi casa, déjeme tranquila en estos momentos de angustia. Sí, pero todo puede ser, no se viene el récord. Ay, lárguese de aquí, lárguese de aquí. Esa mujer no me deja tranquila ni en estos momentos. No se viene el récord. ¿Cómo estás, Cholito y Feliz? ¿Estás bien? Nosotros somos los que ya estamos hartos de él. Paciencia, tú sabes cómo son estas cosas. Paciencia, ¿y el billete? Nadie se manifiesta con el billuto. ¿Sabes qué es ese? Mejor demoledir. Tranquilos, ese cholo no sirve más vivo que muerto. Ya sé ese, ya sé cómo presionar. ¿Qué le parece si le volamos un dedo y le mandamos ese regalito al papá? ¿Tú estás? Tiene mucho dedo, ¿qué le parece? Haz lo que se te parezca mejor. Te dije vivo, no muerto. Un dedo más, un dedo menos, no importa. Haz lo que tú creas con mi gente. Pero recuerda, los quiero con vida todavía. Ay, papá, yo ya no aguanto más esta situación. Pensar cómo estará mi hermano. Yo tampoco, mi hijita, pero ¿qué puedo hacer? Yo no tengo experiencia en estos casos. La policía está investigando. Pero, papá, si los secuestradores te pidieron el dinero, dáselos y ya. Ya lo sé, mi amor, pero no es tan sencillo. La policía me dijo claramente que no interlenga, que esto podría ser muy peligroso para ti. Ay, papá, la verdad yo no, yo no estoy conforme con esta situación, me estoy desesperando. Mi amor, yo también, pero por favor, me dijeron claramente que no interlenga, que si lo hago esto puede ser mortal para Pepe, entiendan, no, hijita. Está bien, papá, pero yo no me conformo. No, pero mi amor, yo tampoco me conformo. No tenemos que ser pacientes, no nos queda más. Tenemos que pedirle a Dios que todos andan bien. Tía, tenemos que hacer algo para ayudar a mi Choli. Ya sé. ¡Hagamos comida! ¡Comida! ¡Ah, qué buena idea! Podemos hacer, no sé, guatallarín. Porque guatallarín le gusta el Choli. Guatallarín. ¡Ah, qué es eso, no! ¡Ay, la vaca se olvidó que fue ternera! A ver, a ver, hijita, yo no estoy vieja, no soy vaca, soy ternerita. No, pero es excelente idea, podemos hacer guatallarín. No, hijita, pero te podemos servir con Lara, no sé. ¿Y qué tal si paella? Porque ella en España la paella es rita. Ay, tía, no seas ridícula, tía, aquí vende el guatallarín. Vamos allá, mamadrina, viste. Agárrense duro porque las que les traigo los van a dejar paralizados. Ya sé, ya sé, está bajando de peso. Pero es guarita. Y después porque tienen a tu santa madre la boca de todo el mundo y de la pollera. A ver, no lo limita a mi mamacita y... ¡Suelta, suelta, 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 suelta. Nada de chisme. Esto está confirmado y no es ningún chisme. Adivinen. A ese periodista nacional y internacional, al bandillero ese, lo tienen secuestrado. No. No. ¿Cuántos hijos más tiene la estéril? Porque te decís que es un bobo, no. ¿Qué te decís que es un churrito? Ya sé que le estás haciendo los bienes de una pollera, que lo estás sufriendo. ¿Sufriendo? Por ahí veo recién que llega. De toda la noche en brazos de quién habrá estado. Su pobrecita estercita. A ver, a ver, a ver. ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué te metes con él y con el chorrito y con el barrio, ah? Lo que es con él es conmigo, con la propia, la que es. ¿Sabes qué? La conversación es ping pong. No te dije, métete. Aquí no tienes, vele, no tienes, vele. No, 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 señora. No, 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 no. ¿Sabes qué? Ahí no va contigo. La conversación era con él. No era contigo, mía. Yo me espero. Tú eres la mentira que vienes a ver. Sí, me va a trapear a la gente. Que no, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Avanza porque no te como de miedo, ni de grandota, ni de tamaño. ¡Véle, qué cojo! ¡No te como! Así se te hace. ¡Avanza! ¡Me ganaron las peleras, mentiras! ¡Tú me tienes que tener como estos pollos! ¡No compren pollos, papá! ¡Venga con un pollo, que no me ponen! ¡Que no compres, que no me ganan para los peleras! ¡No me ganan para los peleras, mentiras! ¡No me ganan mentiras! Vea, 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 cálmese, cálmese, Guadabé. El chorito está secuestrado, mi ejercita del pinche. Y ahora, a ver, ¿qué vamos a hacer? A mí me voy a hacer nomás, pero después que les voy a dar más detrás. No, no. Te como, no te como La cota fe y me tira Ay, mi hermano, mío Hazme el milagrito de traerme a Michelito a mi casa Madrina Le pedimos una buena noticia Apareció Michelito, ¿dónde está? No, entonces tenemos una excelente idea No, no, lo que pasa es que los ladrones están pidiendo dinero de rescate Me imagino que a don Alfredo Michelito no tiene precio Yo sé, yo sé, madrina Pero se nos ocurrió hacer el guatallarín más grande del mundo Sí, vamos a registrarlo en el libro de Guinness Tía Yo digo que con esa plata que vamos a recaudar Vamos a pagar algo para el rescate Bueno, no un poquito, pero ayudamos en algo Bueno, sí, sí, está bien, yo las apoyo Y ayudamos con un granito de arena alfredo Sí, pero ¿y los ingredientes? A ver, anda, para hacer la lista, mi hijita A ver, aquí tiene A ver, a ver, a ver, ya anotando, mi hijita Vaya anotando Papá, papá A ver, levanta para allá, durmiente Vamos arriba Espérate Camina Camina Tranquilo, tranquilo Papá, tranquilo Es que te estoy cogiendo cariño A ver, a ver, a ver, un momentito A mí como que no me gusta esta movida Desde el arroz con chancho ¿Y el arroz con dedo? Este plato como que es nuevo Jamás lo he probado Y un plato Pero habrá que probarlo Sí Pero lástima que no es para ti Es para tu papá ¿Cómo? No entiendo Estudia 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 Uy Estudia Me voy a ir No te vamos a contar o eso Estudia 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 Como un regalito A ver, a ver Mira La cosa es sencilla Nosotros queremos ser tus pandas Pero Como tu papá no apoya Vamos a regalarle un nevito ¿Qué decir? Si te cortamos uno Igual te quedan nueve A ver ¿Cuál es el que no usa? No, 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 no Le tengo cariño a todos los deditos No, 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 no Le tengo cariño a todos los deditos Vamos Veamos ¿Cuál es el que no necesita? No Todos los deditos Ya Este de aquí El gordito Pero patuchito Este es un poquito Padrandecito Pero Flaco Este también es flaco Este también es flaco Pero vamos a ver ¿Cuál es el de ellos? ¡Ah!